Yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam Biddy, bing, bing, bang, yo no quiero jugar con tu amor A tell the truth, even when I live Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito Con esa salita, qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Oye, continuamos con más Batiendo la Mañana, por supuesto, miércoles 22 Maravilloso, y me encuentro con un gran kinesiólogo Junto a Rodrigo Estrada, que lo presento de inmediato ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, gracias Qué rico tenerte con nosotros nuevamente Oye, y vamos a hablar del tema de la cámara hiperbárica, ¿cierto? Exactamente Bueno, la cámara hiperbárica, para la gente que quizás no me vio la primera vez Me gustaría hacer como un resumen en general de lo que consiste la cámara hiperbárica La cámara hiperbárica es un cilindro Ya donde el paciente ingresa completamente dentro de la cámara El paciente queda acostadito, ¿cierto? Tú lo has probado, así que tú sabes Sí, sí, exquisito ahí Además uno se puede ir hasta dormido en la cámara hiperbárica Exactamente Exquisito, va a relajarse El paciente ingresa dentro de la cámara Primero que todo me interesa decirle a la gente en sus casas, ¿cierto? Que la cámara hiperbárica es un tipo de terapia que no es invasivo ¿Ya? Por eso es la gran cantidad de pacientes que nosotros tenemos Porque al ser un procedimiento no invasivo Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen después del trabajo Después de su jornada laboral, ¿cierto? Pacientes que vienen incluso antes de hacer su actividad deportiva Porque el paciente para ingresar a la cámara hiperbárica solamente se saca lo que vendría siendo los zapatos ¿Ya? Nosotros una vez que el paciente está acostado dentro de la cámara Nosotros le ingresamos oxígeno al paciente Y aparte del oxígeno le ingresamos presión ¿Ya? Entonces esos son los dos principios que nosotros le entregamos al paciente Y en base a eso vienen todos los procesos reparativos y regenerativos del paciente con la cámara hiperbárica Teníamos, o sea, queríamos, hablábamos fuera de cámara Que queríamos comentarle a las personas de un caso específico que pudiste tratar Que tiene que ver, para todas las personas que nos están escuchando Con el tema de la oncología Las personas que tienen cáncer y que obviamente utiliza la cámara hiperbárica Como un método de sanación más rápido, más efectivo ¿Verdad? De cicatrización, como hablabas tú además de lo estético Y ahí queríamos hablar de una paciente para que tú nos comentaras de una persona X No vamos a decir el nombre, pero ambos la conocemos Que tuvo un cáncer específico respecto de un lunar Exactamente, bueno, como tú bien decías A nosotros nos llamó bastante la atención esta paciente que llegó con nosotros Principalmente por dos razones Ya una razón es por el tipo de lesión que tenía el paciente Las condiciones en las cuales ella no llegó Y segundo, por la fortaleza física y mental que tenía la paciente Una paciente que llegaba y nos alegraba a todos, ¿cierto? Era bien positiva, entonces yo creo que eso también formó parte Super importante Super importante Super importante del proceso de recuperación de la paciente ¿Ya? Contextualizando, esta era una paciente que tenía aproximadamente 35 años Ya era una paciente que tenía un lunar Ya nació con un lunar en su pierna izquierda Este lunar hace un año aproximadamente empezó a crecer de tamaño Empezó a molestar, a incomodar Por eso que también es tan importante que la gente en su casa Se haga una autoexploración Ya diaria para ver el caso de cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier síntoma para prevenir, ¿cierto? Y esta paciente fue donde el dermatólogo El dermatólogo le hizo una biopsia del lunar Porque se dio cuenta que el lunar no tenía una buena textura Algo no estaba bien Ya Producto de esto lo llevaron a laboratorio, ¿cierto? Y se descubrió que la paciente tenía un melanoma cancerígeno Y ahí ojo a las personas porque muchas veces no tenemos cómo saber Si un lunar puede llevarnos a sufrir una enfermedad como lo que es el cáncer o no O sea, muchas veces uno, si a usted le aparece un lunar Se ve medio poroso o levantado Ahí es cuando hay que preguntar, ¿o no? Claro, la textura también es súper importante Ir evaluando si es que este lunar sutilmente va creciendo de tamaño También es súper importante Ya Y incluso si este lunar ya empieza a molestar, empieza a doler Que fue el caso particular de esta paciente Ah, ya había dolor ahí Exactamente, ya empezaba a molestar, a incomodar, a doler Ya Esta paciente era una paciente bastante deportista, ¿cierto? Una paciente que tenía buenos hábitos alimenticios Ya, sin embargo, tenía este lunar Ya que venía hereditario también, era por herencia Ya Entonces, bueno, el oncólogo hizo la evaluación, ¿cierto? Y como te digo, encontraron que era un melanoma cancerígeno Por ende, había que extirparlo inmediatamente Ya Se extirpó este lunar Pero no solamente se extirpó el lunar Sino que también la periferia del lunar también Entonces se extirpó gran parte de piel Tejido muscular, tejido graso Para que la gente sepa en su caso, se imagina un poquito Se hizo como una especie de cavar, así como sacar todo lo que había adentro Y que obviamente le pusieron piel de la pierna, tengo entendido, más arriba En ese sector para que pudiese obviamente quedar como una superficie lista Claro, se le hizo un injerto importante en esa zona de la lesión Y resulta de que este injerto, pasaron las semanas y este injerto finalmente el cuerpo lo empezó a rechazar Ya Y es acá donde el médico del hospital Higueras nos derivó a donde nosotros Ya Nosotros tenemos mucha derivación interna entre los médicos del hospital Higueras a las cámaras hiperbáricas Ya Y estuvo con nosotros sesiones diarias Ella sí tuvo sesiones diarias con nosotros aproximadamente dos semanas Después de esas dos semanas se hizo una reevaluación y finalmente el médico se dio cuenta de que el tejido ya empezó a ver neovascularización Ya Empezó a ver, porque el médico como lo hace, el médico hace una jeringa, cierto, le hace pinchacito al tejido A la nueva piel A la nueva piel, claro, para ver si es que de acá emana sangre Ya Y en este caso sí había sangre Ya Entonces al haber sangre hay neovascularización, hay oxigenación, entonces el tejido finalmente se salvó Así que un paciente bien particular de nosotros, que esperamos quizás tenerlo más adelante acá para que hable Y fue esta piel obviamente adhiriéndose a la pierna de esta persona Porque ese era el miedo más grande, que no se adhiriera y que con eso hubiese tenido que hacer otra operación, otro injerto y todo el tema Exactamente Y ahí fue que llegó a la cámara hiperbárica también y tuvo estas sesiones, eran diarias, ¿cómo eran las sesiones de esta persona? Sí, eran sesiones diarias, sesiones diarias con nosotros e incluso lo último, la última semana eran dos horas que venía con nosotros Ya Ya porque el médico le recomendó cámara hiperbárica full, o sea, tenía que venir constantemente con nosotros Así que ella cumplió al pie de la letra, con todas sus sesiones, una paciente bien puntual Fueron una sumatoria de cosas bien positivas que finalmente nos llevaron al buen resultado que tuvimos con ella Ya Y ahí obviamente lo que fue injerto de piel se adhirió y además hubo una cicatrización posterior, ¿verdad? Exactamente, una cicatrización posterior, una buena cicatrización Por eso que es tan importante y es tan beneficiosa la cámara hiperbárica para el proceso de cicatrización Por eso nosotros tenemos también convenios con centros de estética Tenemos muchos pacientes que vienen post cirugía, ya por alguna cirugía estética, ¿cierto? Y vienen acá a las cámaras hiperbáricas para tener una buena cicatrización Y no generar un queloide que se llama una cicatriz bastante grande y bastante estéticamente Como que se ve como un gusanito hacia arriba Exactamente, ese es un queloide Oye, y además de eso, bueno, está el tema de que esta persona sanó de su herida, ¿verdad? De su... la cicatrización, además el injerto pegó de lo que es la piel Y además también después la dieron de alta, pues Porque hace poquito la dieron de alta y ya está con el tema de solamente hacer chequeos Cada cierto tiempo para ver si obviamente esto vuelve o no, ¿cierto? Exactamente, está súper bien ahora, feliz y contenta con nosotros Así que como te digo, esperamos tenerla acá quizás más adelante para que hable de su experiencia con toda la gente Ahí tenemos un caso puntual específico de sanación así como mucho más rápido Con el tema de la cámara hiperbárica Y ahí Rodrigo también quiere que nos contara cómo funciona la cámara hiperbárica Una persona que obviamente la imagina de este tubo largo como una camilla cerrada ¿Cómo se ingresa la persona adentro? ¿Con ropa? ¿Con algún traje especial? ¿Ahí entra por todos los poros de la piel? ¿Alguna cosa? Cuéntanos tú Claro, mira, primero que todo contextualizando como te dije, era un cilindro, ¿cierto? Donde el paciente ingresa dentro de la cámara Como te digo, el paciente puede incluso venir después de su jornada laboral Ya que el paciente para ingresar dentro de la cámara hiperbárica solamente se saca los zapatos ¿Ya? Solamente los zapatos El paciente dentro de la cámara hiperbárica queda acostado El paciente puede perfectamente llevar alguna revista, algún libro para leer Música escuchar, igual Escuchar música también, exactamente Aunque la gran mayoría de nuestros pacientes se quedan dormidos dentro de la cámara Porque es un momento para ellos, es un momento bastante agradable Aparte el oxígeno provoca somnolencia también Así que el paciente mucho se queda dormido Y como te digo, es bastante habitual en ese sentido El paciente al ingresar dentro de la cámara, nosotros le ponemos una mascarilla ¿Ya? Donde por esa mascarilla nosotros le ingresamos oxígeno al paciente Entonces el paciente está acostado solamente con su mascarilla Y es a través de la mascarilla que ingresa el oxígeno y hacia el cuerpo Exactamente, el paciente inhala el oxígeno y ese oxígeno se redistribuye a todo el cuerpo en este caso Ya Así que es bastante agradable Y ahí cuéntanos todo el proceso porque llega a una saturación, tú mismo lo entiendes Claro, exactamente, nosotros vamos evaluando al paciente Siempre lo ideal es que el paciente tenga una saturación sobre el 95% Ya, y nosotros lo óptimo en este caso, el paciente una vez que sale dentro de la cámara Es que termine con una saturación entre el 98% y el 99% Que vendría siendo lo óptimo ¿Todos podemos lograr esa saturación o no? Depende mucho, depende mucho Hay pacientes que en este caso, generalmente los pacientes fumadores Son pacientes que no tienen una saturación óptima Ya, generalmente desaturan Ya, por eso que es importante Obviamente dejar en este caso el cigarro Ya, es un tema súper importante para el proceso reparativo y recuperativo del paciente Después de algún tipo de lesión Así que nosotros generalmente esperamos una saturación sobre el 95% Lo óptimo 98% o 99% Muy bien ¿Y llegando a eso? Llegando a eso el paciente está en una condición óptima Para tener una reparación o una recuperación más rápida Si no son heridas es como expuesta, cicatrización o temas de, por ejemplo, oncológico Pero queremos lograr a lo mejor sentirnos mejor como personas Y vamos solamente por eso Ya, para alivianar un poquito lo que es el estrés A lo mejor algún dolor de cabeza, día a día ¿Cuánto es lo recomendable asistir a la cámara hiperbárica? Mira, depende mucho del paciente Ya, nosotros tenemos muchos pacientes que vienen por bienestar general Ya, los pacientes que vienen por bienestar general Generalmente ellos vienen una o dos veces por semana Ya con nosotros Y como tú bien dices, ¿cierto? Le ayuda a siempre estar hiperoxigenado Te va a ayudar mucho Ya estar con mejor estado de ánimo, ¿cierto? A quizá disminuir también lo que vendría siendo el estrés Como tú también lo dijiste Debido a que el oxígeno también es regulador hormonal Y generalmente el estrés es por algún tipo de desorden hormonal Ya Por eso nosotros también tenemos muchos pacientes derivados de psiquiatra también Psiquiatra por algún tipo de patología Un poquitito más grave Ya, y también vienen acá a la cámara hiperbárica Así que es bastante en ese caso beneficioso Ya Y post cámara hiperbárica, ¿cuál es la recomendación? ¿Por qué no llegar a irse para la casa corriendo? Claro Generalmente nosotros recomendamos al paciente que una vez que sale de la cámara hiperbárica Se hidrate bien Ya Debido a que el oxígeno, como utiliza dos moléculas de agua Generalmente el paciente después de la cámara hiperbárica se siente un poco deshidratado Ya, entonces la única recomendación Hidratarse bien Quizá ese síntoma de oídos tapados Porque ese es el síntoma principal que se siente dentro de la cámara hiperbárica Una sensación como que se tapan y destapan los oídos Ya es como cuando uno va subiendo en el avión Ya, son unos síntomas bastante similares Entonces se esperaría que después de la sesión quizá el paciente siga sintiendo esa sensación de oídos tapados Ya Y lo otro es el tema de la deshidratación Pero el paciente después de la cámara hiperbárica como va a estar hiperoxigenado Generalmente su estado de ánimo mejora bastante Ya Y rendimiento deportivo también Tenemos muchos pacientes que antes de jugar a la pelota o antes de hacer algún tipo de actividad deportiva Viene acá a las cámaras hiperbáricas para irse más hidratado y obviamente tener un mejor rendimiento Y funciona Y funciona bastante ¿Tú conoces algún deportista de alto rendimiento? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos convenios con centros deportivos Ah, ya Y principalmente de fútbol Tenemos acá convenios con Deportes Concepción, Arturo Fernández Vial Que viene mucho paciente, mucho deportista de ahí Claro, entonces generalmente antes de partidos importantes, ¿cierto? Vienen acá a las cámaras hiperbáricas O alguno después de algún tipo de lesión durante el partido, ¿cierto? Y después viene acá a las cámaras hiperbáricas a rehabilitarse con nosotros Ah, súper bien, súper bien Oye Rodrigo, y cuéntanos dónde te podemos ubicar Pues las personas que quieran obviamente también ser partícipes de la cámara hiperbárica O mejorarse de algo Claro, nosotros estamos ubicados en Barros Aranas 855 Esto queda frente a Falabella Ahí está tu imagen, mira Ahí está la imagen de nosotros Así es Incluso el paciente nos puede llamar, ¿cierto? Y puede agendar una evaluación con nosotros Ya en esa evaluación nosotros le explicamos más sobre la cámara hiperbárica Le explicamos sobre cuáles van a ser los beneficios de la cámara En base a alguna patología en particular que pueda tener el paciente Y en esa evaluación y si el paciente está óptimo para comenzar Puede comenzar inmediatamente con las sesiones Ahí tenemos entonces el centro de salud Concepción Es psicología, quinesiología y nutrición y medicina Y la cámara hiperbárica Por supuesto una terapia aprobada por la OMS y la FDA Ahí ubicado el número 5, más 5, 6, 9, 6, 6, 39, 4, 6, 5, 2 Entonces para que pueda agendar una hora, consulta y obviamente mejorarse con ella Me encanta, oye Rodrigo, muchas gracias Te agradecemos mucho a Rodri por haber venido a contarnos De la experiencia de esta paciente específicamente Verdad que tenía el tema de cáncer que no es menor Y también a la vez de poder obviamente contarnos de que también es para estético Y también para cicatrización el tema de la cámara hiperbárica Y que cualquier persona la pueda ocupar independiente de la edad Independiente del sexo de la persona Para incluso el bienestar personal Te dejo la cámara acá para que puedas tú enviar un saludo si necesitas O también invitar a la gente que ocupe la cámara hiperbárica No, solamente invitarlo, dejarlo todo invitado Y decirle a la gente que existe una alternativa más Ya en el proceso de rehabilitación Una alternativa que no es invasiva, que es súper importante Y que los efectos y los resultados están totalmente evidenciados Ya incluso la Universidad de Chile está generando evidencia hace como 5 años Con respecto a la cámara hiperbárica Así que es un tipo de terapia no invasiva Y lo dejo a todos cordialmente invitados a que agenden una evaluación con nosotros Y si les gusta obviamente quedarse con nosotros Que bien, me encanta Rodrigo Le agradecemos mucho a Rodrigo Estrada 12 kinesiólogos del Centro de Salud Concepción Por habernos comentado de la cámara hiperbárica Y de todos los beneficios que tiene para que usted también pueda acceder a ellos Nosotros vamos a continuar con más Batiendo la Mañana Vamos a ir a una pequeña, así chiquitita pausa comercial Y ya volvemos con más sorpresas Recuerde que hoy tenemos cocina El fogón de bursal nos va a delitar con alguna preparación rica Y por supuesto vamos a pasarlo increíble Acá en nuestro programa en www.canaltede8.cl Nos puede ver online y también a través de la señal 23 de BTR Vamos entonces y volvemos con más Batiendo la Mañana